El número de fallecimientos en el estado igualó su cifra récord por tercera ocasión desde el inicio de la contingencia sanitaria con el deceso de 14 personas, con los que Nuevo León suma 316 defunciones por coronavirus. Así lo informó Juan Luis González Treviño, director de hospitales de la Secretaría de Salud, quien dijo que de ellos, 8 eran hombres, además de 6 mujeres, con un rango de edad entre los 47 y 82 años. Por su parte, la cifra de infectados se elevó con 372 pacientes positivos, con los que el estado suma tras el corte de este viernes 8.565 contagios por COVID-19.